La marcha del Comité de Salud inició en la avenida Saavedra. Señalan que es pacífica y que no bajarán los brazos aún en Navidad. Es que no podemos parar. Yo creo que la gente tiene que darse cuenta. Para nosotros no hay Navidad. El hecho ocurrió según el agredido en la zona de Vino Tinto, horas 21, el día sábado. Un hombre lo atacó por la espalda. Le produjo un corte en el cuello. Y no conforme el tipo, yo me desgunezco y a mi señora esposa le corta la cara. Cae la banda de falsos policías. Estos se encontraban circulando por la carretera Alaja. Al ver el vehículo con funcionarios policiales, se da la fuga y es perseguido por la avenida que une la carretera de Alaja con Desaguadero. El baño más trío de la Pascua lo realizaron en Berlín. Nadadores desafiaron las bajas temperaturas del lago de Oranquís. El encuentro ante Birstermann fue el último partido que disputó Alejandro Chumacero, defendiendo los colores amarillo y negro. Fue en esa oportunidad que se despidió de su hinchada, sin vertir ninguna declaración. Ahora el Puebla de México será su segundo equipo fuera del país. Resumen de noticias.